Baby, hoy yo quiero cantar, ya cuatro vientos gritar Que un beso de tu boca me pone en el cielo y me hace delirar No hay miedo en mi, al estar junto a ti Porque solo un instante contigo me hace Baby, babe, dame tu amor, que está brotando aquí en mi corazón Baby, tú me haces sentir, que sin tu amor yo no sé vivir, no No sé vivir sin ti, ni un solo segundo, no Baby, hoy yo quiero cantar, ya cuatro vientos gritar Que un beso de tu boca me pone en el cielo y me hace delirar No hay miedo en mi, al estar junto a ti Porque solo un instante contigo me hace Tú me haces baby, gozaste el amor, por eso yo estoy aquí Para darte más de lo que alguien se dio O te da, o te dará, te juro no va a ser igual, no Porque mi amor, porque mi amor va más allá de lo que yo puedo sentir Baby, babe, dame tu amor, que está brotando aquí en mi corazón Baby, tú me haces sentir, que sin tu amor yo no sé vivir, no No sé vivir sin ti, ni un solo segundo, no Baby, con un beso de tus labios me enamora Baby, pienso en ti, yo te amo a cada hora El tiempo no pasa cuando estás junto a mí Y todo se hace más bello cuando estoy junto a ti Baby, eres sensualidad, baby, eres hoy mucho más Eres el tesoro que gracias a Dios pude encontrar Y tú eres todo lo que quiero para mi felicidad Baby, babe, dame tu amor, que está brotando aquí en mi corazón Baby, tú me haces sentir, que sin tu amor yo no sé vivir Tú me haces baby, gozaste el amor, por eso yo estoy aquí Para darte más de lo que alguien se dio O te da, o te dará, te juro no va a ser igual Tú, tú me haces sentir, que tiene valor, contigo viví Y yo, encontré el amor, cuando te conocí Ahora soy feliz, contigo Baby, con un beso de tus labios me enamora Baby, pienso en ti, yo te amo a cada hora El tiempo no pasa cuando estás junto a mí Y todo se hace más bello cuando estoy junto a ti Baby, eres sensualidad, baby, eres hoy mucho más Eres el tesoro que gracias a Dios pude encontrar Y tú eres todo lo que quiero para mi felicidad Baby, babe, dame tu amor, que está brotando aquí en mi corazón Baby, tú me haces sentir, que sin tu amor yo no sé vivir Baby, babe, dame tu amor, que está brotando aquí en mi corazón Baby, tú me haces sentir, que sin tu amor yo no sé vivir Baby, babe, dame tu amor, que está brotando aquí en mi corazón Baby, tú me haces sentir, que sin tu amor yo no sé vivir No, no sé vivir sin ti Y un solo segundo, no